Como en el año de 1810 señores, el cura Hidalgo gritó Viva México en el pueblo de Dolores. Vivan los héroes que nos dieron patria y en Turicato, Michoacán, seguimos con la tradición de Viva México señores. El lunes 16 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, arrancamos con el tradicional desfile por las calles del pueblo, con todos los amigos de a caballo. Y a las 4 de la tarde en el corral hospitales a Jaripellazo señores en Turicato, se juegan los toros aventureros de Nuevo Urecho, Michoacán. Y para grandes jinetazos el pollito de Puro Arán, va a ser un Jaripellazo señores, buenos toros para buenos jinetes. Y en el ambiente musical que nos toque, banda, la primera del rancho. ¡Banda, la primera del rancho! Y para que nadie falte, los precios son bien populares. Niños menores de 10 años entran totalmente gratis. Y el martes 17 de septiembre, cerrojazo de fiestas en el corral hospitales. Hay una ganadería de las mejores de Michoacán con sus toros americanos y mexicanos. Hoy ya los conoces, son toros reparadores y lucidos. A Nacho le gusta dar buen espectáculo en su pueblo. Y esta vez selecciona los 10 mejores toros de su corral. Sí, se va a poner bueno el agarrón, señores. 10 contra 10, porque montan los jinetes de la escuelita de Chupio. Sí, los jinetes de la escuelita de Chupio. Y para buen jaripeo, que nos toque buena banda. Sí, que suene la banda S10. Que me toque Juan Colorado, la banda S10. Taquillas, 100 pesitos, niños menores de 10 años entran totalmente gratis. La empresa no se hace responsable por accidentes dentro y fuera de la plaza. Nos vemos el 16 y 17 de septiembre en Turicato, Michoacán. En las fiestas patrias del mes de septiembre. Allá nos vemos, toros de reparo. Toros de reparo, toros de reparo. Rico, 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 rico. Una changa y un changuito se pusieron a bailar. La cume de los changuitos, a ver quién puede ganar. La changa le dice al chango, changuito, muévete más. El changuito le contesta, changuita, no puedo más. No puedo más, no puedo más. Changuita, no puedo más. No puedo más, no puedo más. Changuita, no puedo más. Trabajó a las muchachonas, guapas. Vale, rico, rico, rico. Con sabor.